Sigue aquí tomándose otro trago Su ex novio con otra esta Los amigos tuvieron un estado Que hoy de farra se van Te cambio siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Y ahora a locuro y sin disimulo Olvidando la pena la piel Ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quiere ser es otro que se jode también El DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a locuro y sin disimulo Olvidando la pena la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quiere ser es otro que se jode también Ahora es pa' ella los días son grises Porque esos mañanas no son felices Lo que eran besos ahora son cicatrices Estas solteras y pa' la calle Que yo te coja y te monte en la Mercedes roja Voy a que eso abajo se te moja Pa' que conmigo te sonroja Mientras de to' lo malo te despele la maleta Que hace tiempo que se olvido de ti Yo quiero financiarte más, yo quiero darte el peti Tú tan linda con tu cuerpecito peti Y esa barriguita con más cuadritos que de ti Mami, why you look? Mañana desayunamos frutilo Yo voy a darte y eso lo sabes tú Entra en un cuarto pero no pagas la luz Que yo voy a castigarte por tu mala actitud Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Pa' que sepa Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Música Ella se va hasta abajo con toda su gang Ahora baila, fuma, toma, sola Llega a la casa y no le dicen nada Que vida pa' que nunca se le acabe a ella Está borracho pero pide otra botella Es que esa hora tiene la nota en alta La felicidad en ella resalta Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Pa' que sepa Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca De Ria Rondo Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también De Ria Rondo Sech La verdadera vuelta oíste baby Panamá I'm Puerto Rico Dímelo flow Whoa, 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 whoa Stop that shit, nigga Sech Oye baby Dile el novio cito tu hijo Que la es de la verdadera vuelta Sí Pero en el Uber Usted me tiene que desesperar Y si conmigo yo te quiero llevar El tiempo lo podemos controlar Y darte toda la noche No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré Es una maldita que confía en las mujeres No sé que tienes mi cuerpo que a ti te quiere Solo me busca cada vez que te conviene Pero se ve lo que mi corazón sostiene Que tú eres mala, mala que tú eres Blanca, pelo, negro, bien ricota que tú hueles Dicen que quieres verme pero sé por dónde vienes Si me ves como está rápido el intercede Mami, si a mí tú no me quieres Porque no me hablas claro Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo Mami, si a mí tú no me quieres Porque no me hablas claro Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré Vamos a salir de lo normal Es entre nosotros, me lo tienes que jurar Lo pego en tu cara, tú lo que quieres es jugar Te comes la comida si la quieres calentar Yeah, no quiero dejarte respirar Te voy a subir la piel y no vas a querer bajar Nos vamos calladitos, nos tenemos que escapar Si nos coges mami, te esto se va a volver viral Yeah Mami, si a mí tú no me quieres Porque no me hablas claro Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo Mami, si a mí tú no me quieres Porque no me hablas claro Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré N, I, C, K N, I, C, K Nicky, 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 Jam Osuna O leyenda Chris, 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 Jedi Dímelo Gabby Music La Industria N, I, C, K Nicky, 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 Jam Me dijeron que te acabas de dejar Que el mojo aquel te engañó Que ya no crees en el amor Que anda suelta igual que yo No sé, pero la noche está pa' desquitarnos Otro chapamano Que yo también quiero ver, vacilar Trae a todas tus amigas que yo las voy a poner a fumar Dale hasta abajo, pata abajo, sin parar, yeah Porque estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Ella está soltera con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Está soltera con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Ella es Basili, vive en la oda No está lista por un trajecito blanco en la oda Puedes perrear con uno como se lo juega toda Batea patinientos, siempre bota en la oda Pon, ponme a prueba a ver qué cuerpo se te va a caer La orden de cateo, la mano contra la pared Pa' darle pa' el piso no pide permiso Si está soltera sin compromiso Tapa la rumba y hace el dinero Y yo que soy un bandolero No me gusta como tú la que no creen el sentimiento Ni un catorce de febrero Ella lo que quiere es joder, vacilar Solita pa' romperle el cuello Lo que quiere es joder, vacilar De la tabajo pa' tabajo sin parar Y estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Se cansó de los embutes Y a su vida le hizo un ajuste Si la ves en la disco con la de ella no te asustes Puesta pa'l problema, así que no la busques Déjala a volar como decía Tito Ese culo el traje le queda chiquito La leona no está puesta pa' gatito Ey, y sin ti le va bonito Hoy se siente coqueta Siempre estiva, nunca quieta Todas las moñas son violetas El corazón no tiene dieta Ey, pa' que ningún cabrón se meta Se le vendí otra vez Tapicho todas las llamadas y todos los text Tú no entiendes que hace rato lo dijo Next La nena está haciendo más tickets que el ex Ponte, ponte pa' la vuelta que yo voy pa'l par Y si no nos vemos, mami, en el hasta el cuare Ponte pa'l problema, ven, dale, déjate ver Loca que empezamos lo matamos en el motel Suelta por ahí, yo estoy suelto por acá Suelta de wiki wiki como dice ya había Soltó el corazón, sacó a pasear la muerda Ella es lo que quiere joder, vacilar Solita pa' romper la disco Ella es lo que quiere joder, vacilar De la tabajo pa' tabajo sin parar Que estar soltera está de moda Hacer lo que quiere y que se joda Estar soltera está de moda Ella no le va a bajar Estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Tal vez soltera está de moda Por eso no va a cantar, cantar Ella está soltera Con sus amigas revuelta, 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 revuelta Ella está soltera Con sus amigas revuelta Papá la disco ya nadie le ríe el cuento Ella no está buscando novios Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese ojo Porque el cabrón le fue infiel Oh no, no, no Le rompió el corazón Y no busca nadie que se lo reponga Solo quiere alguien que se lo ponga Ella quiere un man que no la llame Que no joda Pa' reemplazar al perro que no la valora Quiere aprovechar que está más buena Es más de moda Empezó a meterla al cinto Desde que quedó sola Las envidiosas dicen que eso se lo hizo el siluaje Pero es ella misma queriendo salir del daño Quiere salir, fumar, beber Subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Quiere salir, fumar, beber Subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Ella no está buscando novio No busca novio, no Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel Oh no, no, no Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ningún HP en el party Que la pare Que cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ningún HP en el party Que la pare Quiere salir, fumar, beber Subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Quiere salir, fumar, beber Subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Ella no está buscando novio No busca novio, no Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Hey, 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 hey Porque el cabrón le fue infiel Oh, no, no, no Ella no está buscando novio No busca novio, no Quiere salir a joder Yeah, 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 yeah Para olvidarte de ese bobo Cuenta conmigo, mujer Yeah, 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 yeah This is the remix Tiene a todo el mundo buscándola Dice que en mi casa está secuestrada Un video en mi cama posándola Dice que aquí se quiere quedar Susenta y nueve posiciones y la dejo Yo lo sé, cogemos como conejo Y eso es lo que a mí me corre de ti Que se muerda que estoy puesto pa' ti Déjale saber Yo no puedo compartirte Eres como la clave de mi celular No es necesario decirte que Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solita pa' mí No te comparto con nadie Amar una almada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solita pa' mí No te comparto con nadie Amar una almada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Te quiero pa' hacerte feliz enseguida Hagamos un trío tú y yo y toda la vida Que no te tengan insta No es que no te siga Te quiero pa' mí No importa lo que digan Todos A veces me enojo Dime qué ves Ya que tú eres mis ojos Hablando claro de la 40 y me despojo Pero dile que están vivos Por vivo y no por flow Caras vemos, corazones no sabemos Pero a ti te conozco hasta el pueblo Ay, si un shit pego Flow, me eche el tela Tú querías payaquear pues me la 69 posiciones y la dejo Yo lo sé Cojemos como conejo Y eso es lo que a mí me corre de ti Que se muerda que estoy puesto pa' ti Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solita pa' mí No te comparto con nadie A mano armada fue que te robé Y el como loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solito pa' mí No te comparto con nadie A mano armada fue que te robé Y el como loco anda buscándote No te confundas con mi flow Un rosario tijera Que por más que parezco mala No estoy pa' cualquiera No soy la más que la mete Ni tampoco la más bonita Pero le gusta el piquete El flow de esta mamá De mi Gucci, mi Prada Ningún Louis Vuitton No queda nada de eso Pa' en tu habitación Voy a llevarte preso A mi peli de acción Va a sentirme en tu beso Y en tu corazón Bebé, ¿quién era esa? ¿Qué te causa tanta tristeza? Te llena de dudas Te da dolor de cabeza Si peleas conmigo Lo resolvemos en la pieza Y si no llegamos Lo hacemos encima de la mesa Y ahora yo soy El que te lo pone A ti sin condones Y ella no lo puede evitar Y si le duele Es que lo abandone A mi sin cojones Pa' que no te supo cuidar Baby, solo apaga tu teléfono Vuelta la balanceaga Dale, vámonos Cojamos carreteras Y perdámonos Y como caníbales Más como no Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solita pa' mí No te comparto con nadie La mano armada Fue que te robé Y él como un loco Anda buscándote Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solita pa' mí No te comparto con nadie La mano armada Fue que te robé Y él como un loco Anda buscándote Así como suena ayer Como estás Yo te quiero pa' mí Pero en la lenta Como me calientas Como tú te sueltas Entiende que tú eres mía Y no te voy a prestar Yeah Sígueme que yo te sigo Llegando a Medellín Te traigo el anillo Y al pirobo de tu novio Y yo me lo deshilo Y el beso te respicheo Porque estoy contigo Que te siga buscando Que él no te va a encontrar Ahora está conmigo Y él no te va a tocar Y que no trate de esforzar Porque le puede costar Y aunque no tenga sueño Lo podemos acostar Estoy sin hablar Porque no soy de roncar Pero tú eres mía Lo tienes que aceptar Que ahora conmigo Es que vas a despertar Y solamente él te puede imaginar Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solita pa' mí No te comparto con nadie La mano armada Fue que te robé Y él como un loco Anda buscándote Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Yo solito pa' mí No te comparto con nadie La mano armada Fue que te robé Y él como un loco Anda buscándote Como un loco Él te anda buscando No se da cuenta Que está picheándolo Siempre que te llamo Está ignorándolo Porque estás conmigo Nena, díselo Díselo Que tú a mí me quieres Que él ya se jodió Por otras mujeres Lo vas a volver Por más que te esperes Y ahora yo soy Al que tú prefieres Yo no puedo compartirte Eres como la clave De mi celular No es necesario decirte Que Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solita pa' mí No te comparto con nadie La mano armada Fue que te robé Y él como un loco Anda buscándote Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solita pa' mí No te comparto con nadie La mano armada Fue que te robé Y él como un loco Anda buscándote Dale, 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 dale Música refrescante Bebe Dímelo, flow Rican music Rich music Yo te quiero pa' más nadie Todos están pendientes a ti Pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no Te dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Conmigo te lo hacía Bebe, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarme fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a verar Contigo me sube el ojera Te toco y hasta el mundo deja de llegar A nosotros ni la muerte nos va a separar Bebe, yo soy tuyo, mamá Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a tocar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yo soy tu rameo pero no santo Alto pavo con la for y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo, mamá Yo soy tu rameo pero no santo Alto pavo con la for y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo, mamá Dile que tú eres mía desde la hay Ella es la favorita de tu mai El chaco que tenía, to' la yernan y la nai Dile a tu po' que dejen de darte like Quiero esta noche entera Pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, tú eres mi primera Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quieres remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantado Calmao, que yo voy en camino, amor Calmao, que ya quiero Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Simple llamo, simple llamo Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Simple llamo, simple llamo Yo, yo, yo Vuelvo a contarle mi secreto a tu almohada Contra tanto hagamos vida llamada Me manda fotos puntitos mostrando todo todito Cuando llegue departamos la cama Baby, hoy no vamos a dormir No Baby, hoy no vamos a dormir Que no traes pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traes pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Y quédame en la cama sin ti ya, sin ti ya Si no hay teatro de la llama, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda, será tuya hasta la mañana La pasamos romántica, sin piloto automático Botamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 ponle carne a mi sazón, son, 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 son Choca todo eso con mi pom, 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 pom Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a mi sazón, son, 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 son Choca todo eso con mi pom, 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 pom Espero que un call, vete, dame el gollo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama, sin pilamos, sin pilamos Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fujando en marihuana, sin pilamos, sin pilamos Aquel día te vi, y tu energía sentí Desde eso no te quiero, lejos de mí Sé que no sabes de mí, y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo puedo negar Estamos claro y ya Estamos claro Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar Como ve, no le vamos a bajar Más nunca, mamá Ba, 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 baila Bacata, bacata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero ven, cuéntale Valdemos al parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Pa, 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 baila Bacata, bacata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar J Balvin La industria es J Balbo, no hablar mucho, date el beat, siga rompiendo Tú me partiste el corazón Pero mi amor, no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito, me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor, no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso, cuento más a mí Y desde el principio siempre tuve la idea Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque amada en nada Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye No tengo miedo de decir adiós Solo quiero repartir mi corazón Oh 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 Va a soltar entonces que yo quiero Un pedacito a cada negro, solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero, que dirá guardar rancón Si vaciló primero, nuestro caso acabó No tengo miedo de decir adiós, quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye, mucho obligado pa' ti ya no hay Tú me partiste el corazón, ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada negro, solo un pedacito Chau chau, yo no sé hablar muy bien en portugués Maíz, quiero aprender Pretty boy baby, daddy boy baby, Maluma baby Pero mi amor no hay problema, solo un pedacito Maluma baby No recuerdo lo que hice de eso que te dicen no pasó No pasó Y que te monté los cuernos de eso no me acuerdo No pasó, no pasó Puede que tengan razón, pero no grites así Que me duele la cabeza, ya te quiero solo a ti Para mi tan solo hay uno, pero si te hace feliz No saber que estuve con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó Eso no pasó Eso no pasó Yo solo recuerdo que estaba bonita Todo el mundo loco con mi cinturita Una dosis de belleza con dinamita Atrás iba como la reina afrodita Toda la noche perrie Con la mano en la pared Y no sé qué pasó conmigo después Creo que de tragos me pasé Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mi tan solo hay uno, pero si te hace feliz Saber que estuve con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó Eso no pasó Tú no tienes nada que decir, cara dura Dijiste a las diez Y llegaste a la una, la otra vez Y me quedé esperándote Y yo también Tengo derecho a pasarla bien Tú no tienes nada que decir, cara dura Dije que a las diez Y llegué a las tres Bueno, puede ser que eran las cuatro Fui a pasarla bien un rato Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mi tan solo hay uno, pero si te hace feliz Saber que estuve con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó Y si no me acuerdo no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo Y si no pasó Y que te monté los cuernos, de eso no me acuerdo no pasó, no pasó A mí me gusta que me traten como de amar, aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me digan poesía, al oído por la noche cuando hacemos roserías Me gusta un caballero que sea interesante, que sea un buen amigo pero no sea un buen amante Que importan unos años de más A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores, de los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca, los besos que quiera darme y que me vuelva loca Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno, si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno, como yo ninguno, un caballero con veintiuno Yo estoy puesto pa' hasta tu locura, si tú quieres un viejo estás segura Yo te prometo un millón de aventuras, que en la cama te duro lo que no dura Yo estoy activo veinticuatro siete, conmigo no se faltan los juguetes, yo todavía llevo de paquete Pero si te gustan un sopa con otro vete A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores, de los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca, los besos que quiera darme y que me vuelva loca Yo no quiero un niño que no sepa nada, yo prefiero un tipo que me dé la talla Yo no quiero un niño que no sepa nada, yo prefiero un tipo que me dé la talla A mí me gustan, me gustan mayores, de esos que llaman señores, de los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca, los besos que quiera darme y que me vuelva loca Loca, 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 loca Loca, loca, loca Loca Es difícil abrir mis ojos y ya no verte, mi dolor en la cama, aún sin tanto Te he buscado en mis sueños, deseando tenerte Y no encuentro tu rostro, por más que trato Aún quedan tus retratos, de cada rincón de la casa, y el silencio me habla de ti Y es que sobra tanto espacio, desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte, porque vuelva Es que me niego a perderte, jamás, nunca a verte Me niego a aceptar, que el dolor nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte, jamás, nunca a verte Me niego a aceptar, que el dolor nuestro ya se acabó Que el dolor nuestro ya se acabó No puedo asimilar, que ya tú no estás, sin ti nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste que no te puedo olvidar Ay hombre, tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera, otra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera Que porque volviera daría lo que fuera Pero es que tú chica con ese piquete Sé que me olvidaste y en tus ojos bloque miento Ahora puedo decir sufrir el amor lo que se siente Te sacará en mi mente y eso será de repente Pero es que tú chica con ese piquete Sé que me olvidaste y en tus ojos bloque miento Ahora puedo decir sufrir el amor lo que se siente Te sacará en mi mente y eso será de repente Y es que me niego a perderte, jamás, nunca a verte Me niego a aceptar, que el dolor nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte, jamás, nunca a verte Me niego a aceptar, que el dolor nuestro ya se acabó Me está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar que todo esto es mentira Y al llamarte contestarás Al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar, no te alejes de mi vida Llorando de noche, muriendo de día, viviendo esa agonía No puedo entender que ya no seas mía El círculo se cierra y el dolor me entierra Qué difícil es vivir en esta guerra Me niego, aunque digas que estoy ciego Desde que te fuiste soy un andariego A todo compromiso tarde le llego distraído De tu foto no me despego Si tú eres mi vida, ¿por qué me liquidas? Yo no provoque tu partida Necesito tu olor, necesito tu calor Necesito verte encima de mi ropa interior No quedan tus detratos en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó Aunque lo bueno se tarde, espero No tengo prisa, pero es que quiero yo Estar contigo Visto al mar donde no hayan testigos Es que no me resisto al verte Dime Aquí estoy yo Tengo lo que te gusta Pasa una noche conmigo Sé que tú no te asustas Pero es que aquí estoy yo Si quieres hoy me buscas Si das el paso te sigo Es que no me hace sentido Que seamos amigos Oh no Oh na-na-na Oh na-na-na Eh Amantes de una noche Oh na-na-na Oh na-na-na Llegó mi turno al VAT Hoy el conejo va a sacarle lo de VAT La baby es fina pero escucha atrás Me envío una foto sexy con el link de Google Maps pa' llegar Más yo sé que tú quieres probarme Tú quieres encerarme Tu corte y sed de ti yo voy a dejarme Esta nena no te sale grata Te tiene que joder pa' bajarme el panty Yo puedo ser tu baby o tu chica nazi Cuando quieras que la ponga a mí me sale fácil Me paso todos los días chequeando tu foto Si eras el autor de los corazones rotos Mi pata con cualquiera que quiera la foto No brego con menudo, súbete a mi moto Oh na-na-na Oh na-na-na Eh Amantes de una noche Oh na-na-na Oh na-na-na Tú te vienes conmigo Oh na-na-na Oh na-na-na Eh Amantes de una noche Oh na-na-na Oh na-na-na Tú te vienes conmigo A baby conmigo tiene una fantasía Yo le dije que sí Que le iba a explotar la nota como si fuese esta sí A tu novio dile que yo me sé tu pose favorita y que él no vive así No entiendo por qué solo somos panas Si nos sobran las ganas de hacerme ocho poses en la cama Y tiene Dolce y yo la cabana Así que vamos a juntarnos que nadie sabe si voy a estar mañana Yeah Baby es que tú Tienes lo que me gusta Pasa una noche conmigo Lo malo no me asusta Y es que tú Tienes lo que me gusta Tú me dices y yo te busco de una Te lo hago hasta que se esconda la luma Oh na-na-na Oh na-na-na Eh Amantes de una noche Oh na-na-na Oh na-na-na Tú te vienes conmigo Oh na-na-na Oh na-na-na Eh Amantes de una noche Oh na-na-na Oh na-na-na Oh Tú te vienes conmigo Yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby Bad Bunny, baby Nati Natacha, baby Nati 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 Tienes lo que te vienes conmigo La super fórmula El deseo Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame Pues dame de eso que tienes Oye, baby No seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle Que ya no me quieres Ven y dímelo en la cara Pregúntale A quien tú quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves Nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Tienes puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tienes puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares, bólate esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? No te comen el oído No vayas a interesar lo que no se ha torcido Y como un loco sigo atrás de ti Muriendo por ti Dime que pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale A quien tú quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy un asoquista Con mi cuerpo un egoísca Quiero puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Quiero puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Con mi cuerpo un egoísca Quiero puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Eh, eh, eh Eh, 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 eh All right, all right, baby Shakira Maluma Uh-huh Pretty boy You're my baby loba Yeah Uh-huh Columbia You feel me? Pretty boy El amor El amor, el amor no se acaba El amor se transforma Y se queda en el alma Por amor Por amor Por amor se perdona Si es por esa persona No hay errores que valgan Contigo soy más fuerte Contigo soy más fuerte Porque a tu lado yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho Mi amor, mi corazón te quiere cantar Con una y mil canciones tengo algo que preguntarte Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo Si estamos juntos Es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Sin sol y la tormenta También serás parte del camino Quiero estar contigo Con Dios te lo pido Cásate conmigo Cásate conmigo Me veo toda la vida contigo Seré tu marido Amante y mejor amigo Y de eso con acción el testigo Siempre estás en mi mente Primera dama y yo soy el presidente Pégate a mí, mi corazón no te miente Dime que sí con un abrazo muy fuerte Ay, siempre estás en mi mente Primera dama y yo soy el presidente Pégate a mí, mi corazón no te miente Dime que sí con un abrazo muy fuerte Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo Si estamos juntos Es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Sin sol y la tormenta También serás parte del camino Quiero estar contigo Quiero estar contigo Por Dios te lo pido Cásate conmigo Dime que sí con un abrazo muy fuerte Dime que sí con un abrazo muy fuerte Porque a tu lado yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho mi amor Mi corazón te quiere cantar Con unas mil canciones Tengo algo que preguntarte Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo Si estamos juntos Es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Te presto mis ojos Para que veas lo hermosa que eres Te presto mis manos Para que toques las nubes si quieres Te presto mis dedos Para que recuerdes Todo lo que hicimos Esa noche del viernes Te presto mis besos Y me los devuelves Así tengo una excusa Para volver a verte Yo no te pido Que te enamores Seamos eternos Solo esta noche Yo no te pido Que seamos novios Si siendo amigos Ya nos damos de todo Amigos con derecho Que sea nuestro secreto Que solo en las paredes Y me decían testigos Yo no te pido Yo no te pido Yo no te pido Que seamos novios Que seamos novios Seamos eternos Seamos eternos Solo esta noche Solo esta noche Yo no te pido Que no te pido Que no te pido Que no te pido No te pido Que no te pido Que no te pido Que no te pido Colombia, México Worldwide, baby Si esta noche Que no te pido Que no te pido Dile que tú no andas sola, que tú estás conmigo, que yo sí te cuido No como esa idiota, si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola, que yo soy el clavo, que saque ese clavo Y dile que se joda Dime, dímelo, dímelo mami, por ese culo yo te entrego hasta mi Grammy Así yo no tenga, cuando tú te vengas, sin ser italiano te regalo mi salami Ambos sabemos que no te estoy todavía, yo tengo claro por qué no estás con nada No me digas que no te enamoro, si te ríes que dame que toco Cuando se toto toca besarte en lento, si se ballina por ahí viene Tatiana Esta es Susana, yo la he visto bien de dolcha Para todas quiero ser su esclavo y darle clavo Si esta noche tu novio te bota, dile que tú no estás sola Que tú estás conmigo, que yo sí te cuido, no como esa idiota Si esta noche tu novio te bota, dile que tú no andas sola Que yo soy el clavo, que saque ese clavo y dile que se joda Dile que se joda, tú no te bota, y dile que tú no estás sola Que tú no andas sola, dile que tú no andas sola Dile que tú no andas sola, dile que te vas conmigo por ahora, baby Andamos en un phantom, que no andas sola, que tú no andas sola Andamos en un phantom, que no es el carro Hay varias cosas en la mesa en medio de una Maluma dime que pasó, porque me duele la cabeza Hay que se quede entre los dos, porque si mi novia se entera No sabe lo que a mí me espera Ven te cuento, de una vez Tu descanso está en la cama de mis pies Ven te cuento, un, dos, tres Mis pasitos son descalzos sin estrés Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Enamorados Que calor Nos comimos boca a boca en el sillón Fue por hambre Fue por ser Me bebiste a fondo blanco con tu piel Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón Mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Me baila y me seduce Cuando le apagan las luces Ya se luce Yo se lo hago otra vez Ay, ay, ay Llevo tanto tiempo mirando reaccionar Dime que te está esperando Baby, no hay demora Pégate a mí Le rijo a mí No dejes que pasen las horas Yo pura y me arrebatá Tu sonrisa me atrapá Quiero tenerte siempre Y no dejar de sola Esta historia no se acaba Ven, vamos pa' mi cama Esta noche tú te enamoras A mí me dio una vez Y es que al lado tuyo ya estaré Todo lo que pidas te haré Esta noche tú te enamoras Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá 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 Miento Si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé, yo no puedo negar esto Lo siento por ti, no puede ser legal Criminal, pre-criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, pre-criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, pre-criminal Ya tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de pre-criminal, baby Si mi lado lo he visto por ahí, que solo la mire de leito Y se ponga así salvaje Báilame, pero con coraje Deja que te apita acá que te suma el traje Miento, si te digo que en ti me ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me estoy ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé, yo no puedo negar esto Lo siento por ti, no puede ser legal Criminal, criminal Cré criminal Tus estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, qué criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, qué criminal Como tú lo haces, rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetuo debieras ver Para mí un problema que no quiero resolver, no Tú me encantas, yo no te quiero mentir Tú eres para mí, no te quiero compartir Si mala maña la cosa se nos daña Tú no te has ido y ya mi cuerpo a ti te extraña Tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tú me te puedes pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Sé de por qué tienes un flow demasiado de criminal Criminal, que criminal, tu estilo de flow baby muy criminal Criminal, criminal Criminal, que criminal, tu estilo de flow mami muy criminal Criminal, que criminal Criminal, que criminal, que criminal, la fórmula Criminal, que criminal, la fórmula La fórmula, que criminal, la fórmula Son muchos años que pasaron sin decir te quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos pegamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirme esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore, que no te va Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore Y tú no te vayas Qué bien se ve, me traen un gozo y fui un lugar Ese trajecito con tú me queda bien Combinado con su noche y con los cafés, qué bien saber Mi noticia es su cintura, cuando baila hasta los doce la quieren ver Y no perdré más tiempo, me acercaré Yo solo la miré, me gustó, me pegué en el video, el lejos La noche está para un reggaeton lento, si es que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité Y bailemos, la noche está para un reggaeton lento, si es que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza, entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza, muévete, muévete, muévete Windy Galatina está llena de vida, sube las dos manos, dale pa' arriba Donde está la soltera y la que no también, sin miedo, muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó, me pegué en el video, el lejos La noche está para un reggaeton lento, si es que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité Y bailemos, la noche está para un reggaeton lento, si es que no se bailan hace tiempo Bailan conmigo La noche está para un reggaeton lento, si es que no se bailan hace tiempo I know you know I like it, I wanna take it to the floor I know you like this reggaeton lento This ain't stopping baby till I say so Come get, come get some more Es imposible atraser las horas, cada minuto contigo es un sueño Quisiera ser su conviviente ¿Por qué no te atreves si lo hacemos ahora? No te pongas tímida, estamos tú y yo a solas Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, que no se baila en ese tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, que no se baila en ese tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, que no se baila en ese tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, que no se baila en ese tiempo Muévete, muévete, báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete, báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo ¿Qué quieres somos? Si deseo unir Qué bien se ve Me trae loco su figura Esos trajesitos costos le quedan bien Combinado con su licha y con los cafés Qué bien se ve Deje de creer Viso un indolente, un mujeriego Deje de creer En el amor Deje de sentir Pues la carretera me hizo frío Deje de sentir No Hasta que llegaste tú Con esa carita que tienes tú Esa boquita que tienes tú Y esa actitud que enamora Hasta que llegaste tú Tienes de ser que es una locura No me despego de tu cintura Desde que llegaste tú ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento Yo me enamoré Yo me enamoré ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento Yo me enamoré Yo me enamoré Hasta que llegaste tú Con esa carita que tienes tú Esa boquita que tienes tú Y esa actitud que enamora Hasta que llegaste tú Tienes de ser que es una locura No me despejo de tu cintura Desde que llegaste tú ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento Yo me enamoré ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento Yo me enamoré Y así de violento Yo me enamoré Y esa carita Que así de violento Yo me enamoré Ya yo me cansé No quiero hacer tu amante Te digo de mi parte Que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro Como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo Me mata el orgullo Él ni te sabe hablar Esta la hice baila Cuando la escuche Quiero me mata el orgullo Mami yo me mata el orgullo Mami yo me mata el orgullo Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile el noviecito tuyo Que eres una porquería Que eres una porquería Te encaliento más Mami Mami OK Salve una cosa Te preguntaré Si tienes frío ¿Quién te da calor? Yo soy el dueño De tu fantasía Ya nadie lo hace como yo. Si te viste bonita, él no te dice nada. Y a mí tú me gustas de así maquillar. Tú siempre a mí me dices que te trata mal. Y eso lo tienes que acabar. Dime qué tú vas a hacer. A mí tengo la inquietud. Si quieres sufrir con él. Que eso lo decides tú. Que serás feliz con él. Yo no te contestaré. Sé que me vas a llamar. Cuando me extrañe tu piel. Mami yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Dile al noviecito tuyo. Que con él te sientes fría. Mami yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Dile al noviecito tuyo. Que eres una porquería. Esta la hice bail. Cuando la escuche quiero estar ahí para ver. Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted. Tal vez suene un poco mal. Lo sé y no me luce. Tú no eres por usted. Mami yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Dile al noviecito tuyo. Que con él te sientes fría. Mami yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Dile al noviecito tuyo. Que eres una porquería. Mami yo me siento caro. Mami yo me siento tuyo. Mami yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Dile al noviecito tuyo. Dile al noviecito tuyo. Que eres una porquería. M.I. C.K. Oh. Nicky, 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 Jack. Saga White Black. Oh. La industria enga. Yo no quiero ser tomate. Cuando yo te vi. A mí se me paró. El corazón. Me dejó de latir. Quiero que estemos solo. Por ti me descontrolo. Discúlpame mi amor. Por esta invitación. Vámonos pa'l año. Que nadie nos está viendo. Si no me conocen. Lo vamos conociendo. Sé que suena loco. Pero me gusta tanto. Estar un día más así. Yo no lo aguanto. Vámonos a la luna. Vámonos pa'l cine. Vamos a dar un beso. Que nunca se termine. Si quieres algo serio. Hay que ver mañana. Si somos novios. O somos panas. Oh. 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 Si somos novios. O somos panas. Tranquila. Hay que ver mañana. Oh. Oh. Roca en lleno, por favor. Si te vuelvo a ver. Se me vuelve a parar. Lo mismo. La respiración. La respiración. Vamos a dar un beso. Que nunca se termine. Si quieres algo serio. Hay que ver mañana. Si somos novios. O somos panas. O somos panas. Tranquila. Hay que ver mañana. Oh. 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 Si somos novios. O somos nada. Tranquila. Hay que ver mañana. Oh. Oh. qué. Hay que ver que la vida va veloz. Igual que tu ex. Que era medio precoz. Contigo siempre he hecho más de dos. Te calientas sola. Así pones tendifroz. Yeah. Tengila poco a poco me conoces. Por ahora quiero darte en todas las poses. Si me dejan que la basta dentro del closet Ya te estás caliente y todavía no son las doce Imagina que la vida es solo una A mí se me para el corazón, a ti se te hace una laguna Me llama después de la una Santa de río, diablos, cuando crees la luna Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más así yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l fin Vamos a darle un beso que nunca se termine Si quiere algo serio, hay que ver mañana Si somos novio o somos pana Si somos novio o somos pana Tranquila, hay que ver mañana Si somos novio o somos nada Tranquila, hay que ver mañana En mi iglesia Vas, van, 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 van Vámonos pa'l Quiero, vámonos pa'l fin Música Mira, Chango Chuno un poquito al micrófono Le tengo que decir un par de cosas Que ella no quiere escuchar Solo por curiosidad te tengo que preguntar me lo dejo te lo vas a llevar no ves que lo tengo que usar contigo y con otras más prometí no volverlo a maltratar perdona pero tengo mis motivos en el juego del amor mucho perdido así me convirtió al pasado y prefiero hablarte claro yo no lo di yo no lo di yo lo presté lo más grande que tenía y no lo quieres devolver yo no lo di yo no lo di yo lo presté te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver yo no lo di yo no lo di yo lo presté lo más grande que tenía y no lo quieres devolver yo no lo di yo no lo di yo lo presté te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver qué pasó bebé que te iba a regalar qué ya llevo varios meses cuándote lo que mereces tres por la mañana y por la noche otras dos veces parece que esto crece y crece ojalá no olvides de pagar los intereses este mi mejor momento si digo lo contrario te estaría mintiendo analizo y no concluyo cada loco con lo suyo no te quedes sola hombres hay de sobra porque no te buscas quien te ama y te ama y te enamoras no te quedes sola hombres hay de sobra porque no te buscas quien te ama y te enamoras yo no lo di yo no lo di yo lo presté lo más grande que tenía y no lo quieres devolver yo no lo di yo no lo di yo lo presté te entregué todo mi amor y no lo di yo no lo di yo no lo presté lo más grande que tenía y no lo quieres devolver yo no lo di yo no lo di yo lo presté te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver perdona pero tengo mis motivos perdona pero tengo mis motivos en el juego del amor mucho perdido en el juego del amor mucho perdido así me convirtió al pasado y prefiero hablar de claro yo no lo di yo no lo di yo no lo presté lo más grande que tenía y no lo quieres devolver yo no lo di yo no lo presté te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver aquí estás ya no puedes detenerte donde vas si estoy loco por tenerte como lo iba a saber que te vería otra vez tú me confundes no sé qué hacer yo lo que quiero es pasarla bien yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer si eso pasa yo seguiré contigo aquí como un perro fiel yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer te hablo en serio ma y no estoy jugando tanto tiempo pa cenar estas ganas no me aguanto y aunque tú me esquives yo te sigo deseando dicen que tú eres peligrosa no le hago caso a esas cosas dime qué estás pasando me tienes como un loco soy un loco enamorado quiero saber cuánto me vas a insistir y hasta dónde llegarías por mí siento mucho la espera pero vale la pena cuando te esté besando de la manera que te mueves así yo te lo juro me voy a derreter sabes que soy buena por más que yo te esquire me sigues deseando tú me confundes no sé qué hacer yo lo que quiero es pasarla bien yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer si eso pasa yo seguiré contigo aquí como un perro fiel yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer yo no pido nada extraordinario solo un hombre de verdad que se tire por mi al barro que cambie las bombillas hasta que me lave el carro quiero un tipo atento y cariñoso pero que no sea muy celoso que en la calle sea un príncipe pero que mi cama sea salvaje y peligroso puedes pedir lo que quieras de mí yo haría lo que fuera para ti siento mucho la espera pero vale la pena cuando te esté besando yo estoy seguro que estoy hecha pa' ti yo te lo juro no te haré sofrer como te dije nena por más que tú me esquives te sigo deseando tú me confundes no sé qué hacer yo lo que quiero es pasarla bien yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer si eso pasa yo seguiré contigo aquí como un perro fiel yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer de lo que quise aquí estás ya no puedes detenerte donde vas si estoy loco por tenerte dale sin miedo arriesgate y sígueme al juego yo sola creo y a tus amigas hasta luego de estas canciones solo vente tu mente malvada eso yo lo sé en tu mirada yo lo puedo ver te mata mi estilo y eso yo lo sé vamos a romper la disco rapa pam pam baila que no te he visto pam 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 porque tú eres lo que yo soñé no perdamos el tiempo pam 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 how are you Pa'lante con la libertad de Cuba Y que la isla entera suba De La Habana hasta Santiago Todo el mundo fumando puro y tomando trago Que relajo, es vago, trabaja doble Ya ponte en la fila Todo el mundo quiere una cubana Ponte en fila Todo el party que siga como sea Como que como tú quieras Tu manera, how you sing Quítate las pajamitas pa' que tú veas No soy un mono vestido de ceja Esa mujer está caliente y mucho más Te queman por aquí, te queman por allá Me dejaré atrás, oh no, ya no No puedo respirar Sin tu amor, baby, tu amor I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey Hey, mama, 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 hey Enloquece, oh voy a enloquecer Dime lo que vas a hacer, dime lo que vas a hacer No, 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 no Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama Oh, what, hey you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama Oh, my Doing this get, get harder, I can't take my heart more I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey mama Oh, I need you Yeah, yeah Oh, yeah I need you Hey Con mi gente latina se anda Cuba I need you Hola mi amor Tengo acompañado D.Y. Nicky, 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 Jam Let me hold it for a second Uno de nosotros Este barrio fino Un tipo muy real Nos jugó una apuesta Que ni te miremos Que te va a robar El otro es medio loco Con veinte tatuajes Y ese es su indetalle Y en su Lamborghini Con labios salvajes Quiere impresionarte El tercero es un poeta Trae celeradas Brilla como el sol El chico de las poesías Atentamente Tu servidor Billa Y sensual Soberatural Uno de nosotros Te tiene que conquistar Billa Y sensual Soberatural Uno de nosotros Te tiene que conquistar Quiero ser dueño de tu cama Tratarte como una dama Nosotros tenemos la fama Pero a mí nadie me gana Escúchame Romeo te habla bonito Y Yankee tiene allá mi ley Yo te hago travesura Mami hasta el amanecer Tengo lo que hace falta Para hacerte enloquecer Por eso te pregunto Si quieres ser mi mujer Con quien te vas Tengo la curiosidad Dime si soy yo Dame la oportunidad Yo seré un loquito Pero puedo amarte Dime mamacita Porque quiero llevarte Ella es sensual Soberatural Uno de nosotros Te tiene que conquistar Si tú dejas que te invite Te doy lo que necesites Tenemos el ven como Y es que conmigo nadie compite Me gusta que tienes pique No te me dejes ubique Si quieres una película Mami yo tengo tique Si estás enfermita Te doy mi robo y tu ching Conviértete en mi rusa Pónteme en media putin Ni que huela como Fini Romero me vuelve a estar aquí Pero sigo siendo el mejor Libra por Libra en el ring Baby yo sé Que está difícil la decisión Reconoce Que aquí no hay liga Yo soy tu opción Yo sé que será mía Cuando miro no falla mi puntería Soy el mejor de esta trilogía Pero quien te escoja Te ganas la lotería Es sensual Soberatural Uno de nosotros Te tiene que conquistar Es sensual Soberatural Uno de nosotros Te tiene que conquistar Oye Vina Sound of the hitmakers in the building N-A-I-C-K Golden Combination Será la magia que tiene en tus ojos Y esos truquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo Y de tu hechizo no puedo escapar Que ganas tengo de buscarte Y de volverte a besar Por más que traten de alejarte Baby conmigo tú te vas Yo solo quiero que confíes en mí Sea valiente bebé Escápate conmigo esta noche bebé Te quiero comer Te voy a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios besas Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Mi supernova La que una sonrisa me roba Tremenda dova Solo un beso y calienta la alcoba Se me pega y me soba No se incomoda La baby es una pantera Yo soy su casa nova Escápate conmigo Donde no hayan testigos Si te preguntan Dile que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso Tú quieres que hasmigo Sabes que no te obligo Te deseo Siempre te lo digo Escápate conmigo esta noche bebé Te quiero comer Te voy a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesas Tus labios pesas Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Baby acabo con los poderes Ozuna Mi mente descontrola Y si la llamo Ella me dice que la busque Que está sola Que no es tiempo Pero haciendo No se demora Si le fallo Que tranquilo Porque no se enamora Tranquila La vida conmigo Te la vacila Que no he visto otra baby De tu liga Esos besitos Que me la han ganas De amanecer contigo Todas las mañanas Estoy en tu casa Escapate conmigo Esta noche bebé Te quiero comer Eso me va a encantar Tú sabes que conmigo Siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesas Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Y si te eriza la piel Cuando entramos en calor Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Y si te eriza la piel Cuando entramos en calor Señorita de sencillo Todos los vemos por ustedes Un T poderoso W Ozuna What do you mean your records? Los legendarios Hay el químico A mi music Malumo baby Atenas en el sol Y tú te vas corriendo Sé que pensarás Que esto me está doliendo Yo no estoy pensando En lo que estás haciendo Si somos hermos Si somos hermos Y así nos queremos Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos Lo hacemos todo rato Lo hacemos todo rato Y 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 lo hacemos todo rato Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El boom boom que te quema Es el cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contratos Y siempre que se va Regresa a mí Infelices los cuatro No importa el que dirán No gusta así Agrandamos el cuarto Y siempre que se va Regresa a mí Infelices los cuatro No importa el que dirán Somos tal para Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato 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 Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Felices los cuatro yo te acepto en el canal Yo siempre que se va a regresa a mí Malumo, baby No importa el que dirán, no costa así Que viene de chichar ingenio Que siempre que se va regresa a mí El código secreto, baby No importa el que dirán El iguaza No importa el paracuá Así lo quiso el destino, mami Gracias por ver el video